¿Qué pasó, chavita? Mi papacito se cayó. Pero no llores, si a lo mejor no le pasó nada, nomás fue el susto. Ahorita arreglamos eso, no me llores. Ay, compadre, qué desgracia tan grande. Al rato volvemos. Es mejor que nos llevemos a chavita. Ven conmigo, hijito. Se nos fue, compadre, se nos fue. ¿Cómo que se le fue? Pues no que lo tenía aquí de cuerpo presente. Y muy presente. Menos el reloj, todo se le descompuso. Válgame, Dios, hombre, pero es increíble. ¿Cómo le pudo pasar eso a mi compadrito? Siempre tan sereno, tan ecuánime, tan calculante, tan sorbio. Murió sin decir, esta boca es mía. No, eso sí, era de muy pocas palabras, se le consta. ¿Y ahora qué vamos a hacer sin él? Pues viendo bien las cosas, total, ni pal gasto le daba. ¿Pero por qué le tuvo que pasar esto? Pues cómo no le iba a pasar, si hasta acá me llega el olor a pulque. Ay, era tan bueno. Para las copas, no digo. Qué consuelo tenerlo a usted, compadre. Déjeme que me refugie en sus brazos. A refugiese, comadrita. Ay, siento una presión aquí en el pecho. ¿Que no será que le queda chico el brasier se lo aflojó? No, compadre. Es la angustia de pensar en el porvenir. Pues ya no siga pensando y sígase a refugiándose en este pecho sincero. Lo peor de todo es que nos dejó con dos pesos por todo capital. De manera que no dejó testamento, porque según las leyes a usted le toca toda la herencia. ¿Cuál herencia, compadre? Si el pobre no tenía ni en qué caerse muerto. Con razón se cayó sobre la banqueta. Figúrese que no tengo ni para un mal entierro. Pues eso sí está dificultoso, porque ni modo que me lo lleve a pie al panteón. De manera que a ver en qué forma le hacemos. Pero ¿cómo, compadre? No se preocupe, comadrita. Yo tengo los medios. ¿De sufragar los gastos del sepelio? No, no. De hacer una coleita entre todos los vecinos y con suerte nos sobra pa' café con piquete y unos sándwich pa' celebrar dignamente el acontecimiento, ¿no cree? Bueno, entonces lo dejo todo en sus manos. ¿Todo, comadre? Es que yo ya no tengo cabeza para nada. No tiene cabeza, pero tiene... Oiga, comadre, ¿qué nos estará haciendo Wajel, compadre? Si usted hubiera visto cómo quedó. No, si ya me imagino con esa caída de haber quedado como hamburguesa el pobre. Pero no se preocupe, comadrita. Ándele, vamos. Ya cálmese, comadrita. No lloren, no sea tonta. Murieron más que la bomba atómica. Doña Páquis. ¿En qué puedo servirles? Ahí le confío a mi comadre mientras yo me encargo del muerto. Venga conmigo, hijita. Hice un caldito de pollo que le caerá muy bien. Ándele, pues. Ahí me guarda la pechuga, ¿eh? ¡Gracias! ¡Gracias!